Información y fíjese que el Ayuntamiento de Boca del Río entregó estufas ecológicas a familiares de escasos recursos. No, totalmente gratis. Estamos muy bien agradecidas porque ya ahorita no vamos a cocinar en leña, ahora haciendo el fogón. El alcalde de Boca del Río Humberto Alonso Morelli entregó estufas ecológicas a familias de las colonias Miguel Alemán, Ampliación Miguel Alemán y Ampliación Villarrica. Estamos aquí en conjunto con el Estado, con el programa Veracruz Comienza Contigo y ahí yo quiero agradecer obviamente al gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, por darnos la oportunidad de entregar estas 100 estufas a las familias que más lo necesitan. Son 100 estufas que están obviamente ayudando, como lo decía Ramón, pues a batir los problemas pulmonares, pues cuando hay un fogón en una casa, pues definitivamente se quema leña o se quema carbón. Eso genera contaminación con estas estufas ecológicas, pues eso se elimina. Dijo que la finalidad de estas acciones es lograr que el desarrollo social de Boca del Río se consolide. Boca del Río tiene de los mayores índices de bienestar social a nivel nacional. Hay 2.446 municipios y nosotros estamos en el número 47. Sin embargo, aunque estamos arriba de la media nacional, pues siempre hay cosas que hacer. Tenemos todavía un porcentaje de pobreza que hay que abatir, que es del 2.5% de la población de Boca del Río y a eso nos vamos a enfocar de una manera muy directa, muy puntual, para ir elevando el nivel de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros boqueños. Mencionó algunos de los programas sociales que ya están en marcha, como es el de paquetes escolares, que otorga a más de 10.600 niños útiles y uniformes. El programa Tu Doctor, que brinda atención médica y anunció tres proyectos que iniciarán el próximo año como parte del programa Ciudad Feliz del Eje de Desarrollo Social. El programa alimentario, vamos a iniciar en enero con el programa alimentario, vamos a entregar una despensa en cada familia que así lo necesite. Y así fueron inauguradas las estufas ecológicas. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.